Me dedo sabiendo que fue de un obocio, la banda jugada, que vi dos canciones de mujer, los dos, la gente a querido, todo va a asegurar, que paca un espalda y un siente de las manchas, que lo voy a matar a los dos, armando y los cigarros, a la pasión, con lo de la policía, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!